Y el jugador que está siguiendo Real Madrid Se llama Otva Y si no, desmiéntemelo Buen futbolista Diego Muy, muy buen futbolista Yo creo que junto con Berratti El del Paris Saint Germain Son los dos mediocentros del futuro Lo mejor que hay ahora mismo Tiene 21 años Titular indiscutible en la Juventus Por segunda temporada consecutiva Tiene zancada, tiene trabajo Es un todoterreno Es como Yaya Touré Mi compatriota se va a enfadar conmigo El competidor Es lo que decía Es el Paris Saint Germain Yo creo que va el Paris Saint Germain Y... Con un detalle más Su representante No es un representante La Rayola No es un representante muy bien visto en el Bernabéu La Rayola Estamos hablando Minoya, Rayola Pero es muy amigo de Varane El tiempo... Sí, pero... Da y quita razones Que diría aquel No te enfades conmigo Pero yo creo que... Yo creo que... Una información no contradice la otra No, no Complementa Sí, sí, sí E...